Preparados a todos los moncheros san simoneros, a todos mis seguidores, hoy es 28 de agosto y es la décima novena. Hoy tenemos que entregar todo, ya solo 60 días para la gran fiesta del abuelo san simón. Te invito a hacer tus ofrendas, tus oraciones, puede ser lo que sea tu voluntad. Haz tu ritual, por muy pequeño que sea, pero cuando es con amor y fe, todo se hace realidad. Te invito a que nos acompañes a hacer los 28 puros y las 28 velas, hoy, hoy, 28 de agosto del 2023. Si no puedes, con puros, hazlos con cigarros y dale la ofrenda al abuelo san simón con sus demás cosas, dulces, flores, pañuelos, su guaro, su agua, su café, su chocolate, su baile, su música, sus cigarros, sus puros y su amor que él necesita. Su amor de verdad, el corazón, no solo por interés o no solo por necesidad. Bendiciones desde Zacapa, Guatemala. Suscríbete a mi canal de YouTube. Aparezco como Kayla Morelia García. Ahí vas a encontrar los mejores rituales. Amén.